En el momento en que la gente se encuentra en el centro de la iglesia y en el centro de la iglesia y en el centro de la iglesia, que está aquí cunata y la tímica una anja nueva y nuevas un imáinan pichar a mumpay guilla vas un chiquito un pataric castilla sin mipi ticre y cruz a pipa de un patarán mechera y a chechcan a nipay a qué se debe tu visita y sobre todo también que te presentes y en especial cuál es tu motivación al visitar el jura rajay primero quisiera agradecer este momento en el cual ustedes me pueden enseñar muchas cosas y acoger también mi nombre es denis peña yo me dedico en mi labor es a bueno practicar difundir defender lo que son estas estas músicas ancestrales tradicionales que nuestros pueblos se han practicado durante milenios y bueno nosotros o de mi parte no está el interés por querer conocer mucho más y es por eso que me encuentro acá en esta comunidad para poder aprender un poco más sobre las antaras y sobre todo qué particularidades tú encuentras con respecto a los otros estilos colectivos bueno la música de las antaras también denominados chunchos de antic es una música muy ancestral que se practica por este lado de los andes entonces se parece o por lo menos no le doy un parecido a la música en botosí en diferentes lugares así como también de repente a los a la música llamada de los chiriguanos ahí en el altiplano pues es una música más cadenciosa más lenta más ritualista bueno también considero que tiene una similitud a la música mestiza o mestizada ya no se puede decir como los sicuris o el sicumoreno no que en la actualidad se practica en diferentes lugares del país y del mundo y también también le encuentro una similitud a la música ayacuchana hecha difundida actualmente también hecha con guitarra con charango pues este proveniendo de la misma zona hay la posibilidad de afirmar no que este es su origen esta música es el origen de esa música actual no más más comercial un valor músico qué mensaje le darías a los jóvenes que están en esta idea no sobre todo el valor de las antaras o también otros estilos colectivos no en la actualidad pues la música jala mucho es es un momento un periodo donde la música nacional y extranjera tal vez es difundida y muchos jóvenes van y lo practican sin embargo aún considero de que no encuentran la esencia real del cual podemos agarrar difundir practicar esta música ancestral nuestra pues como usted mismo lo ha dicho contiene muchos valores positivos que provienen no del aire provienen de nuestra forma de organizarse de la forma de producir y todo ello lo pueden expresar en esta música tradicional bueno yo le diría lo importante en nuestras manos para poder construir mejores cosas en este país en nuestra sociedad valores que se van perdiendo momentos que se van perdiendo creo que es muy importante este poder aportar en este significa ir a la esencia es y como vamos y hacemos surcos en la tierra creo que esta herramienta de la música tradicional permite hacer surcos en el alma en el corazón y el cual nos puede llegar a entender o podemos llegar a entender mejor la vivencia las inquietudes las necesidades de nuestro pueblo y si usted no puede llegar a entender mejor la vivencia solucionada y si usted ha creado el gobierno que el gobierno con la vida se concluye hasta que tenemos nosotros o no es una creación que nosotros podemos llegar a entender la vida de la familia hasta que tuvimos lo que el gobierno que desea que vamos a ver con nosotros ya que nosotros nosotros nos encontramos con nosotros Muchas gracias. Muy agradecido.